¡Drama Fever ya bailó, señores! ¿Qué vamos? Ya no tenemos programas. Hola, ¿qué tal, chicos? Mi nombre es Betsy Constantino. Bienvenidos a otra edición de Hallow On Demand. Pues el día de hoy estamos muy emocionados porque mañana es Halloween. Halloween, gente, las brujas como yo salen de sus casas. ¿A qué vinimos el día de hoy? A recomendarles una película pues para ver mañana, con la novia, con el papá. ¿Ahora sí? Bueno, ya tenemos con quién ver las películas, señores. Uno así llega nomás, no se lo espera. ¿También tú, no? Sí. Ella. ¿De qué película vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de Eddie Chase, es una película que fue estrenada en 2017 por el director Kim Hong Sung. Esta película está basada en un webtoon que se llama Aridon Last Cowboy, que pueden leerlo en internet. En la película hablamos de un señor bastante mayor. Su nombre es Shin Dook Suk y él, ¿quién es? Es el dueño de un montón de edificios en Corea y se la vive cobrándole a la gente la renta. Comienza a ver una serie de asesinatos sospechosos en los edificios, justo en las habitaciones que él renta. Y el departamento de policía se da cuenta de que los crímenes son muy parecidos a varios asesinatos ocurridos 30 años antes, en la misma zona de Seúl. ¿Qué pasa con este don? Que él tiene la mala suerte de encontrar a todos los bichos muertos porque les va a cobrar la renta. ¿Y qué tienen en común esos asesinatos que son de gente mayor? Los que se mueren son ancianos. De repente, un día, él le renta el cuarto a un detective, el detective Choi. El famoso detective Choi estuvo involucrado en el caso. Entonces, él comienza a decirle al casero todo lo que sabe y sopas. Esa misma noche, él encuentra al detective Choi muerto. Y bueno, después de encontrar al detective Choi muerto, llega el compañero del detective Choi a ayudar al casero a investigar el crimen. Bueno, el momento que tanto esperaban, que es vamos a evaluar esta película. Tiene buena trama. A mí me gustó mucho porque yo soy una loca, medio psicópata y me gustan los asesinatos. Yo le daría cuatro toques, cuatro pastelitos de arroz. Creo que la actuación del primer actor, John Sheik, es fantástica. Creo que los actores valen la pena. Definitivamente, quien haya hecho el guión, asesinatos de... O sea, se ven siempre asesinatos de jovencita. Se ven siempre, ya saben, lo mismo de siempre. Pero en esta película, el asesino es quien menos te lo esperas. Lo que no me gustó es que al final, bueno, te dan demasiadas pistas y un poquito antes de que se acabe, ya sabes quién es el asesino. Recuerden que si les gustó el video, pues darle un like, una manita arriba, comentar. Déjenos sus comentarios, nos encanta saber qué nos recomiendan ustedes ver en Netflix o en YouTube. Bien chicos, nos vemos en la siguiente edición de Hallyu On Demand. Adiós. Chau.